Miembros de la Policía Nacional apresaron a un hombre acusado de golpear a su pareja sentimental. Al ser cuestionado al respecto, dijo ser él el agredido. Además afirmó que su pareja le echó agua caliente en un brazo. Tiene que ser el revés porque ella fue la que me atacó, ella fue la que me echó agua caliente en un brazo. ¿Ella fue? Me echó agua caliente en ese brazo. ¿Y por qué? No, yo estoy cariñoso con ella, yo no te me pegue. Me echó agua caliente y yo, por no ponerle una querella, me fui de la casa, fui el otro día a bañarme a buscar la ropa y me voló arriba. ¿Y si ella le agredió, por qué usted no le puso la denuncia? Porque legalmente, no sé, como que no quiso hacerle daño. Primera vez. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.